¿Qué es el bolsón del hueco y el bolsón de mesilla? Tiene mucho que ver sobre todo el acuífero también en el que te estás alimentando. Nosotros nos alimentamos de dos acuíferos, que es el bolsón del hueco y el bolsón de mesilla. El bolsón de mesilla es un poquito más agua que le llaman un poquito más dura. Cuando tú extraes el agua, el agua te sale de determinada calidad y sin embargo a través de ciertos químicos y cierto tratamiento que le das a la extracción del agua para que llegue a los hogares, le aplicas algunas cosas y eso te permite que el agua sea de excelente calidad. Aquí en Ciudad Juárez, por ejemplo, no tenemos niveles de arsénico, tenemos un agua, pues pudiéramos decir que de las mejores que existen en el país. Y sabe diferente. Si te fijas que tomas tú el agua purificada y hay mucha agua purificada que dice, uno sabe raro, es que no tiene sales, no tiene minerales. Entonces eso te hace que el agua sepa de manera distinta. Pero esos son minerales que requiere el cuerpo humano también. Gracias. 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 Gracias.